Vale. Vamos a ver un poquito el mapa. Vale, tenemos que hacer un rumor... Ah, sí, esto era... Que el mono este que había aquí me dijo que había una zona para tú poder entrenar, si no me equivoco. Puede ser. Vale, esto no sé ni lo que es. ¿Cómo era para acercarme? Ampliar. Ampliar algo. Algo ahí tendría que hacer. Vale, esto está hecho. Esto es mano a mano. Ah, vale, tenemos que darle a alguien un mapa. Aquí está esta de la tienda. Vale. Si no me equivoco, esto lo llegamos a hacer. Vamos para allá un segundillo. Vamos a mirarlo. ¡Muy buenas! Vago, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Muy bien. Vamos a disfrutar de este juego que, sinceramente, es una pasada. Está muy bien. Y, a ver, en comparación con el primer juego de Ori, porque esto... Estamos jugando a la 2, ¿vale? Al Ori 2, por decirlo de alguna manera. Y, sinceramente, es maravilloso. O sea, en el Ori primero, no recuerdo que hubiera tanto poder ofensivo. Era mucho de habilidad de esquivas y demás. Hay controles que... Hay cosas que no me acuerdo, ¿eh? Hay controles que no... Vale, si no me equivoco. Eso es. Vale, Mineral Gorlek. ¿Qué es esto? ¿Has encontrado mineral? Ah, vale, sí, lo del Mineral Gorlek. Ok, sí, sí, sí. Vale. Esto... Entiendo que esto ya lo hemos hecho, así que por aquí abajo ya no tenemos que hacer nada más aquí abajo. Me interesaría hacer esta parte de aquí, pero... Y quiero saber qué es esto, tío. Es... Este simbolito no sé qué carajos es, tío. Vale. Vale, entonces, vamos a ver si podemos hacer algo con esta zona, porque habría que hacer algo con esto. ¿Me podría transportar o podemos ir hacia arriba? Sí, podemos ir hacia arriba. Vale. La verdad que teníamos esto. Aquí no es. Ojalá pudiera potenciar este ataque. Ojalá. Vale. Ah, es que más arriba no puedo, ¿verdad? No, porque me pincho. Ah, sí, sí puedo ir más arriba. Y puedo ir más arriba. Pensaba que no, pero... Sí, sí puedo. Vale. Esta vez sí tenéis que estar escuchando la música bien, ¿vale? Porque en el otro directo no se escuchaba tanto Lo que es la música de fondo Es una cosa que me dio un poco rabia Pero bueno, son cosas que Son cosas que pasan Vale, esto hay que seguir para allá Vamos a ver A ver con qué nos encontramos, eh A lo mejor es una chustada como una casa Vale, por aquí abajo Ah, vale Que esto a lo mejor, vale Ya recuerdo lo que es Vale, vale, ya recuerdo lo que es Vale, es decir, esto por ahora no se puede Porque necesitamos algo Que nos ayude a romperlo Vale Vale, si no me equivoco Conseguimos un poder nuevo Que era del LB, ¿no? O la... Que tú, lo de la ráfaga, bien, ¿no? Lo de la ráfaga hay que quitarlo, eh Porque es que, joder ¿Dónde era esto de la ráfaga? Vale Esto lo vamos a... Ay, Dios mío Esto lo vamos a quitar Vamos a poner este Recibo un poquito más de daño Pero mira, al menos Mantengo, ¿sabes? Que es que lo que me interesa Es haber hacer esto Pero veo que no puedo Vale, no puedo llegar hasta ahí arriba por ahora No pasa nada Vale Venga Ahora sí puedo Ahora sí puedo pillarme cosas Con la habilidad esta nueva No sé Siento como que Ori Aquí en este juego Es Ultra Mega Hiper Poderoso No sé Es una sensación que a mí me da Vale, aquí fue donde nos encontramos Al enano Al enano Al mono este Raro Míralo ¿Veis cómo se podía hacer algo aquí? Es que tenía sentido, tío Tenía mucho sentido esto Horro mineral Cuidado, cuidado, cuidado Casi, creo que tenemos otro punto más Poderoso, un logro nuevo Que me acabo de saltar No, 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 no Casi, casi, casi Vale, por ahora no llego hasta ahí arriba Bueno, sí, sí llego, si salto En la florecilla esa azul, salto Sí, así llego Aquí no hay nada, vale Estoy por la parte de abajo Ojo, cuidado Vale, esto se puede romper Saludable, otro logro Oye, me mola, me mola Lo bueno que tiene este juego Este tipo de juego Que parte, de eso se trata Los Medroidvania A ver, consigo 10 más O 10 más O no sé cuántos más de estos Vale Que puedes volver Puedes hacer cosas Sabía yo que esto iba a pasar Venga, salta Eso, ahora sí Eso de ahí Esto azul Vale Hemos hecho algo Ah 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 De Adrián Pues nada Aquí tenemos Esto que Algo tenemos que hacer aquí Vale Vale Vamos a activarlo ¿No? ¿Qué es esto? Ah Esto es lo de los combates Es verdad Que me acabo de acordar Ahora mismo Vale Odio estos mosquitos ¿Eh? Venga Amc Algo Vale Vale, con cuidado Espera, espera Vale, vamos a curarnos Ah, listo Vale, a base en los logros Dice completamente equipado y santuarizado Dos logros nuevos Vale, supuestamente esto era... Vale, tenemos... Es que no me quiero equipar esto, tío Porque esto el problema que tiene es que hace ráfagas Con el tema del arco y la flecha Y no me interesa ahora mismo Así que guardaremos esa ranura para algo Vamos al mapa, que es lo que me interesa Vale, hemos hecho esto Vamos a volver por aquí atrás ¿Este se puede ir por aquí arriba? Ah, vale, no, no, no Vale Algo hay que hacer con esto No sé el qué Uy, la he liado Sí, la he liado Y por aquí ya tengo acceso a esta parte Vale, vale Algo hay que hacer ahí Sí O sea, ahora mismo Tal como estoy No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, pues... Tenemos pendiente esta parte de aquí Habrá que hacer algo con esto Y tenemos que ir hasta aquí arriba O sea, tenemos opciones Vale Madre mía Hay veces que me lío con los controles Me hace gracia Porque no debería liarme con los controles Pero bueno Vale Es que quiero llegar hasta ahí arriba, tío A ver A ver, por ahí arriba no puedo A ver A ver, a ver, a ver Mi única opción es Ir por aquí A ver qué encuentro O qué hago No, no puedo porque está lo del agua No puedo porque está lo del agua No sé si puedo volver por aquí Tenemos que ir Recto, recto, recto ¿Verdad? Muchísimas gracias ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién ha sido el que me ha dado el hosteito? Voy a cambiar las... Dame un segundito, ¿vale? Que voy a cambiar un segundito las alertas Que es que no las he leído No he leído quién es el que me ha hecho el hosteito Muy buenas, Tao ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé quién me ha hecho el hosteito Y además no lo veo por aquí Así que Quien haya sido Muchísimas gracias Lo siento es que me lo tapaba la cámara Lo tenía puesto las alertas por otro lado Como estaba haciendo cambios con el tema de la... De la OBS y demás Pues... La he liado, parda Vale, creo que tengo ya un poquito de idea De cómo abordar los saltarines A ver, a ver Un segundo Vale, es que necesito purificar el agua Aquí en este lado Vale Vale, vamos a ver Muy bien, la verdad Un sábado bastante tranquilito Quería haber hecho hoy una... Un streaming Haciendo ejercicio y demás Pero al final Pues no ha podido ser Y así que hoy Pues tocaba un poquito de Ori A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, es que esto Necesito purificar el agua, tío Necesito purificar el maldito agua Vale Me he pinchado No pasa nada Vale, tendremos que ir al estanque, ¿no? Así que tendremos que ir por acá Por abajo No podemos ir Y por aquí sí podremos Porque tenemos ya el poder De movernos Gracias a los proyectiles Vale No veo nada No veo nada Nada Vale, tenemos que ir por ahí arriba Me gilipollas Vale No, me pincho Ah, ah Cago en todo lo que se menea Vale Venga Eso es Pero aquí no puedo hacer nada, tío Ah, muchísimas gracias Por seguirme por Instagram Vale Aquí no puedo hacer nada, tío Esto es una putada Es que es inviable Esto es inviable O sea que por aquí no puedo ir Vale, de acuerdo Vale, por aquí abajo tampoco puedo ir Estoy un poco perdido ahora, ¿eh? Y sé que por aquí tampoco puedo ir Lo único que me quedaría sería Ir aquí arriba Y intentar hacer algo Pero es que creo que tampoco puedo Sí, me iba a pinchar igualmente Ah, mira por aquí Leñes Estaba diciendo yo Joder, ¿por qué no puedo? Vale, 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 vale Por aquí sí Ah, pero esto me da igual, tío Me da igual exactamente Es que me da un poco de igual Pues no sé No sé dónde ir ahora mismo Perdóname si miro mucho el tema del mapa, ¿eh? Pero es que necesito orientarme un poco de donde estoy Ah, sí, estoy en casa, ¿no? Vale Volvemos a aquí Volvemos a aquí Nada Me veo que tengo que ir para acá arriba Espera Espera, espera, espera Y eso Amigo 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 Vale, vamos a hacer una cosa Dime que esto se puede No Ah, casi, casi Casi, casi Vale, vale Creo que tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ah, casi, casi, casi Me cago en tu puta madre, cabrón Ah Pero, ¿por qué no me deja engancharme, perro? Vale, vale Ahora sí Joder, ha costado, ¿eh? Vale, tenemos La parte de arriba Entiendo que por aquí Poco se puede hacer Vale, algo se tiene que hacer allí, ¿eh? ¿Cómo llego? No llego No, ah Controles A ver, a ver, a ver A ver Yo A ver Yo llego aquí Me balanceo y tal Pero es que no puedo llegar hasta aquí Es imposible llegar hasta allí Es imposible Y algo hay aquí, ¿eh? Algo hay ahí Nada Iré por aquí A ver qué puedo hacer, tío Porque Ahora mismo Ahora mismo No tengo Mucha idea De dónde tengo Dónde tengo que ir Y qué tengo que hacer Ese es mi problema Ahora mismo estoy un poco Medio perdido Vale, voy a hablar con este tipo Porque este Si no me equivoco Me mejoraba cosas, ¿verdad? Ah, espérate Que me estás hablando de cosas ¿Verdad? Creo que no me estás de acuerdo Con mi forma de apreciar Los templos antiguos, ¿sabes? Pero qué desperdicio sería dejar Que mis ilumbrantes fragmentos Quedaran olvidados Aún así Me canso De la caza Quizá busque un lugar Para abrir una tienda En condiciones Ojo, voy a tener Una tiendecita, ¿eh? Un lugar menos Húmedo Sí, quiero mejorar cosas Quiero mejorar esto Quiero mejorar esto El imán La resistencia También lo quiero mejorar La resistencia Va a ser lo que más Mejore Y este Habrá que esperar Un poquito más Vale, quiero A ver Hablo contigo Quiero ver los fragmentos ¿Cuánto tengo? 300 y pico Alas cortas Inflija daño adicional En enemigos voladores Esto me interesa Una célula de vida adicional Obtienes una célula De energía adicional Fijir un 50% adicional Intercambio Intercambio a máxima vida Y energía Reduce los costes de energía Aumenta el daño Recibir un 100% Cuidado con eso, ¿eh? Creo que voy a tirar Por esto Y por ahora voy tirando Por esto Sí Vale, pues Pues, 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 pues No sé, iré por acá A ver qué puedo hacer, tío Porque es que no Esto aquí están las aguas Que no puedo hacer nada Y me imagino que si tiro por aquí arriba Llegaré en algún momento aquí, ¿no? En esta zona Pero es que no sé No sé Ahora mismo Cuidado que acabo de ver eso Y he dicho Que vas a pengir Venga Bueno, puedo tirar por aquí Sin problema Vale, vamos a guardar partida Por si acaso Ya sabéis Y vamos a avanzar un poco por acá Vale, no eres un Moki, desde luego Tus orejas están en demasiadas caídas Vale, vale, vale No Algo no estoy haciendo bien O algo no estoy entendiendo Por aquí no puedo seguir, tío Es que no puedo ir por esta zona No puedo Si tiro hacia abajo No puedo ir por acá No puedo ir por acá Ah, espera Me cago en mi puta vida, tío Me acabo de dar cuenta ahora mismo Me acabo de dar cuenta ahora mismo Me acabo de dar cuenta ahora mismo Soy sub-Norboy, tío Soy un sub-Normal profundo, colega Me acabo de dar cuenta ahora mismo Me acabo de dar cuenta ahora mismo de la tontería esta, tío Esto estaba en el Ori original, tío Que no me acordase de esto Delito hacia mí Ey, oye ¿Quién derribó mi muro? ¿Eso qué es? Ven, acércate que te vea bien Qué guapo, ¿no? Vale, vamos a cambiar de esto Nos vamos a curar Ponemos a todo nuevo Hogar dulce hogar Claros de manantial No hay mucho, vale Eh, mi amigo Orfén ¿Qué pasa con tu rollo, tío? Ah, saludos Veo que has llegado a los claros, espíritu Supongo que tus viajes no te han llevado a la dirección En la dirección del manantial todavía, ¿no? Los rumores de una vieja biblioteca allí han despertado mi interés Igual exploro un poco por mi cuenta Igual nos vemos por allí, ¿no? Oh, sí que quiere... No puedo, tío No puedo, no tengo dinero Ah, lo he gastado en el de la tienda, tío Qué putada Estad atento, espíritu Qué pena no poder mejorarlo, tío Vale, están las aguas malas Oye, ¿qué es ese papel que tienes ahí? Esas líneas nítidas y punteadas Esa X bien marcada Eso es un mapa del tesoro Toma, te he cambiado mi bolsa caminante por eso Algo me dice que necesitaré una bolsa más grande ¿Qué me da? Bolsa del caminante Has encontrado un nuevo objeto de misión Pequeña pero útil para los aventureros Encuentro de un aspirante aventurero que pueda necesitar una bolsa pequeña Pulsa no sé cuánto ¿Será que necesitará este la bolsa? No sé A ver, Gron, ¿quién eres tú? No quería hacerme ilusiones con que los rumores fueran ciertos Pero aquí estás, niwe Vuelve a ser el hogar de un espíritu Hiciste un muy buen trabajo con el muro Me parece que mis habilidades de construcción no son lo que solían ser Aún así prometí que proporcionarías refugio de la podredumbre Aquí estos claros Aquí Estos claros cuentan conmigo, espíritu Pero sin mineral Me temo que los decepcionaré a todos Los materiales que necesito quedaron abandonados cuando huimos a las minas Si los humildes no son adecuados Bueno, mi sueño de un refugio podría terminar antes incluso de empezar Con algo de mineral Gorlec Podría hacer de estos claros un refugio ¡Ojo! Ver proyectos Uh, reparar pozo de espíritu Va a tocar, ¿eh? Me pondré menos ahora Ahora que estoy consumiendo de nuevo Puedo volver a considerarme un verdadero Gorlec Que da un poco Gorlec de verdad Así que ten cuidado Ten cuidado Si ves a alguien por ahí que se parezca a mí No todos escapamos de la corrupción a tiempo Uh O sea, tendré enemigos De ese estilo Antes de que la arena se tragara en nuestra casa Los espíritus vieron potencial en el mineral Gorlec Desaparecieron antes de que pudieran probar Lo que es ¡Coño! Probar lo que les habíamos construido Pero ahora has vuelto y eso puede cambiar ¿Te importa? ¿Te ayudan con otro proyecto? Hombre, es que ahora mismo no puedo No tengo Mejor que tomes tu tiempo antes de que arrepientes ¡Tatata! Vale Guardamos partida Que es lo que nos interesa Vale Reconstruir los claros Vale Bolsa del caminante No sé ni lo que es lo de la bolsa del caminante Pero bueno, venga va Da igual Vale Ojo Llegué desde lejos para encontrar estos claros Esto es el paraíso para los moquis A mi familia le gustará Este lugar Pero vete No tenemos hogar Grom el Gorlec Sabe de construcción Quizás puedas ayudarnos Reunión Fabián Una misión Ve a hablar con Grom Para construir un nuevo hogar Pero creo que ya ha hablado con él Nota, ¿no? A ver Casi no me lo creo No veo en mineral De verdad Desde que dejamos nuestra tierra Gracias Espíritu Construir de nuevo con estos materiales Bueno Puedo volver a considerarme un verdadero Gorlec Cumpliré mi promesa Los claros serán un lugar seguro para todos Lejos de la Podemos de la sombra del cielo Eh No El sueño O sea A ver Me he perdido Un moqui Necesita una casa Habla con Grom Para ver Cómo puedes ayudar Pero Ya estoy aquí, ¿no? Ah Vale Es esto Vale 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 Ya entiendo Entiendo O sea Que tengo que decir Uno de los proyectos va a ser Hacer una casa Ok Ahora entiendo Uy Tingué está por aquí, ¿eh? Un cliente que vuelve Siempre es bienvenido, ¿sí? Tu nombre se pronuncia cada vez más fuerte Aún así He escuchado muchos nombres en mis viajes, ¿sabes? Los nombres que compro en mis fragmentos brillantes Y pasan, suenan un poco igual así Ahora sí Mis fragmentos brillan más a tu alrededor Quizás tu nombre sea El que hay que recordar Pero para eso Necesitarás hacer algo que valga la pena recordar, ¿sabes? ¿Te gustaría comprar fragmentos? No, ahora mismo no A mí mismo no, tío Hola Vine aquí desde el pantano Porque escuché Que los claros eran preciosos Y lo son Pero la blúa aquí es tan intensa No como en el pantano sombrío Por eso me estoy escondiendo en la sombra Si tuviera Un sombrero Como ese tan divertido de allí Pero no es el caso Vamos a hablar con Grom Y nos quitamos una misión del medio A ver, compañero Necesito una casa para los monkeys Como este Venga La cosa es que tú también le estás como ayudando ¿No? La casa de los monkeys están terminadas Y no necesitarás reparaciones pronto Y no necesitarás reparaciones pronto Ahora que están hechas por Gorlek Vale, voy a hablar con el papanatas este Grom ha construido una nueva cabaña Y una buena cabaña es un buen hogar Si vas al este ¿Podrías decirle a mi familia que he encontrado un nuevo hogar? Vive en el bosque del silencio Y la primera cabaña cerca de la entrada La primera cabaña cerca de la entrada Párate por la ayuda Y puede que necesites esta llave El bosque no es seguro Ya no Vale, me da una llave Vale ¿Dónde voy con esto? Esta pequeña llave de madera abre la cabaña Está en el bosque del silencio Vale, en el bosque del silencio Hostia Pero para ir para allá necesito Esto Habilitado Chungo, chungo, ¿eh? Vale, entonces este es Grom Entiendo que este es Grom No, ¿este quién es? Ah, este es Orfen Veo muchas cosas aquí, ¿eh? Vale, necesito Un impulsito ahí, todo guapo, todo flama Vale, tiramos por aquí arriba Hostia, ¿tú quién eres? Motai Un camaleón ¿Un camaleón? ¿Qué eres? Eh, sí Lo es, lo es, lo es Bueno, parece un lagarto Bueno, yo diría que un camaleón No me lo creo Estoy hablando con un espíritu de verdad En Niwen De cerca eres más pequeño de lo que pensaba Pero eres tan brillante Yo prefiero estar escondido Ahí fuera no es seguro Y ya sabes Por suerte para ti He estado vigilando todos tus movimientos Solo para asegurarme De que estás bien Por supuesto Ojo Esto es para ver los registros He muerto 12 veces, ¿no? Muerte por enemigos Muerte por el entorno Daño recibido Madre mía Nos vemos Ah, o sea que este tío Qué grande, tío Qué grande es este juego Va No puedo subir hasta ahí arriba, ¿verdad? Venga Que necesito muchas cosas De los enemigos Por Dios Vale Podría llegar hasta ahí arriba Vale Es que muchas veces me creo que para el tema de las habilidades tengo que meterme en el menú Y no tengo Y no tengo por qué meterme en el menú Me cago en su puta madre, tío Vale, por aquí no Venga, venga, venga Que tú puedes ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Vale Tenemos que ir a una parte también de aquí Uh Sitio helado, ¿eh? Sitio de frío ¡Ostras! ¿Y este oso? Ah No puedo pasar por ahora Vale Algo tendremos que hacer ¡Opa! Ah, hola ¿Vas a ir al lugar frío? Voy a ir a buscar algunas vallas del demonio Bueno, más bien quería ir Pero hay un oso grande en el camino Está durmiendo Intenté despertarlo haciéndole cosquilla en la nariz Con una mata de hierba Pero no funcionó ¿Será que la hierba no será lo suficientemente grande? O igual es que yo no soy lo suficientemente grande O sea que necesitaré algo Para despertarlo Muy bien Vale Me cago en tu puta madre Compañero Qué pesadilla Ese enemigo va a ser un Un coñazo que te cagas Vale Vale, ¿qué hacemos esto? Estanque de luna ¿Podré hacer algo por aquí? Recordamos este lugar El agua de los estanques de luna Corre por aquí Y de la vida da al pantano O solía hacerlo antes de la podredumbre Antes de que el molino se parara Vale, bien Pero necesito ir al molino Capulla Ahí está Orfen Otra vez Ya veo por dónde Qué es lo que tengo que hacer El manantial Vale Ya sé lo que tenemos que hacer Y aquí me tienen que dar un nuevo poder o algo Porque Sobre todo para Las cosas esas azules Que veo Que es lo que tenemos que hacer No sé ni cómo he llegado Me muero, me muero, me muero Me muero Me muero, me muero Vale, tenemos que ir hasta aquí arriba, ¿puede ser? No, pero puedo ir Da igual, no pasa nada Ay, Dios mío No he llegado a hablar con él para nada Pero, ok, vale Vale, tenemos esto, esto Vale, sí, esto seguramente Vale ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Y esto cómo lo hacemos? A ver, a ver, a ver Con eso es imposible, tío Ah, lo acabo de ver Vale Vale Vale, mira Vale, vale Vale, Orzen se ha ido ya Usa para entrar Vale, ahora mismo no me interesa entrar Me interesa más explorar Un poco esto, eh Vale, no puedo hacer nada aquí Y por esta parte tampoco puedo hacer mucho Vale, pues voy a tener que entrar Por narices, vamos a entrar Venga Aunque la distancia era enorme Ojo, vienen mis amigos, eh No puedo separar a la familia Que una familia unida Es como poderosa Vale, ¿dónde estoy? Estoy yendo sin rumbo Sin ningún rumbo Ni nada, eh Vale, por aquí no puedo Vale, entiendo que tengo que seguir recto No puedo hacer otra cosa Vale, esto empezará a girar Vale, bien Gira muy rápido, eh Oh Maravilloso Maravilloso esto, eh Vale, vale, vale Vale, algo se tiene que hacer ahí arriba Vale, vale Vale Por aquí nada, por ahora Me da a mí la sensación Que por ahí, por ahora Nada Ahora sí Vale 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 ¿Qué cojones? Ah, esto es lo que me dijo el Nota, ¿no? Ah, estos son Grom Pero corruptos Vale ¿Y qué hago yo aquí? Otro mineral Otro pa... Otro pa... Otro pa el Nota este Vale Entiendo que por aquí No se puede ir Vale Tenemos que abrir la palanca O sea, tenemos que Accionar esa palanca Que hemos visto antes Entiendo que tiene que estar por aquí, ¿no? La palanca Por aquí no puedo ir, ¿no? Bueno, voy a falar Lo más Número Por aquí no puedo ir viduos ¿No? ¡Suscríbete! A ver... ¡Oh! ¡Horrabilidad! Por favor, gracias. Gracias. ¿Qué me das? Agarre. Pulsa LB. LB. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Ostras! ¿Pero cuánto rango tiene esto, tío? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, tío! Tenemos una especie de gancho que nos lleva hasta arriba. Madre mía. Bueno, en la dirección que sea. Pues voy a recorrerme un poquito estas partes porque creo que son cosas que debería de mirar. Es que parecen que son caminos, pero no son caminos, ¿eh? No. Manantial 15%, ¿eh? Ojo, 15%. ¿What? ¿What? Agua, manantial... Ah, vale, que esto también pertenece a manantial. Vale, vale, vale. Igualmente. Me gustaría inspeccionar por si acaso. Mira, mi colega. ¡Ey! Bienvenido al molino del manantial, de donde proviene todo lo mojado o solía proverir. Antes me ponía un poco nervioso al cartografiar estos grandes engranajes. Y si de repente les da por ponerse a girar otra vez... Pero llevan tanto tiempo parados como una babosa escupeácido dormida que por ahora es seguro. Creo. Tengo dinero, así que dame un poquito el mapa de revelador, por favor. Vale, ¿ves como aquí se puede ir, tío? Aquí se puede ir. Hmm. ¿Vale? 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 Vale, por ahí arriba no puedo hacer nada. Y por ahí abajo no puedo hacer nada tampoco. ¡Vale, por ahí abajo no puedo hacer nada. Ahora sí. Ah, pues es verdad es que por aquí arriba no lo he pisado para ver. Nada ¡Hostia! Vale Otro mineral, ¿no? Ha sostenido Un nuevo fragmento espiritual Los enemigos de atacadores reciben daño ¡Ojo! 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 Este me interesa A ver, por favor Este me interesa Un mundo Y este de las alas cortadas También debería de interesarme Porque aquí dice Que aumenta el daño infligido Y recibido un 25% Me interesa que me hagan mucho daño Así que lo que haré será quitar esto Y pondré esto Que son los voladores Los más peñazos del mundo Vale Entonces Mapa Esta parte ya está hecha Venga A ver Un segundo Vale Por aquí no puedo hacer nada Porque esto Hay agua Deberé subir hasta aquí arriba ¿Dónde estoy? Oh Vale, vale, vale Aquí hay otra cosa Que podemos hacer ¿No? A ver Compañero ¿Qué me cuentas? Toc El mantien no es No es lugar para un caminante Estas ruedas hacen Que la cabeza me dé vueltas No estaría aquí Si no hubiera perdido Una brújula Esa brújula La última vez Que pasé por ahí ¿Crees que podrías ayudarme a buscarla? Creo que estaba En algún lugar Tras esa puerta O sea que Tengo que buscarte Ahora una brújula Que perro eres, tío Muy bien Pues A buscarlo ¿No? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Vale Me abriré una puerta ¿No? Toc 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 Vale ¿Cómo hacemos esto? Otra vez me he equivocado de botón Tío De verdad Qué asco Cosecha de vida Ha sostenido un fragmento espiritual Los enemigos dejan ver Dejan más orbes de vida Ah Pero dan más orbes de vida No me interesa ¿Qué es este? ¿Cuál es este? Imán Bueno Bueno Vale Supuestamente Este lo hemos recorrido ya ¿No? Vale No es el chapuzón que me acabo de dar ¿Sabes? No es el buen chapuzón que me acabo de dar No es el chapuzón que me acabo de dar Me estoy un poco motivando y perdiéndome a la vez A ver Tenemos aquí como unas cuantas ruedas ¿No? Entiendo que tenemos que llegar hasta aquí arriba Bueno No hay nada Así que Entramos por aquí Y supuestamente el tío Ha perdido una brújula No hay nada por aquí Sí Sí El problema es más complicado de lo que pensaba Sobre todo si no tengo una bolsa para llevar Oh ¿Qué bolsa tan grande tienes ahí? ¿Puedo quedármela? Oh Gracias Toma Puedes quedarte mi vieja bolsita de hierbas Está un poco vieja Pero las hierbas son frescas Mucho Vale Encuentra a alguien que puede necesitar hierbas Pero bueno Vamos a ver Vale Algo tengo que hacer aquí Vale Venga Tengo que bajar un poco ¿No? Vale No puedo romperlo por aquí Cuidado 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 Un boss Bueno Boss ¿No? ¿No? Y después de esta pelea, ¿qué? Nada, ¿no? Oh, mira, Orfen Menudo laberinto es este viejo molino Pero no hay tiempo para que perder Todavía nos queda mucho Muy buena, Singwe, ¿qué tal? Tengo conocimiento que adquirir Y tú sabes un molino que destrapar Y tú tienes un molino que destrapar Y una amiga por encontrar Y una amiga para encontrar por lo que he oído Buena suerte, no hay tiempo que perder Pero bueno, vamos a ver, Orfen, compañero Por favor Tenemos una puerta que nos han abierto Y creo que tenemos acceso a ciertas zonas ya, ¿eh? Vamos a ver Vale, por abajo no puedo ir Pero por arriba sí puedo ir Por tanto Un momento Vale 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 Gracias por ver el video. O sea, pues esta parte nada, pero tenemos que ir por el otro lado, ¿no? Ah, claro, es que por aquí todavía no he ido. Lo voy a curar un poco porque mira cómo estoy de vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? 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 Vale, no puedo subir hasta arriba, ¿vale? Pero tampoco podría estar aquí arriba, ¿eh? ¡Ah! Es que no he visto esto. Es que no lo he visto. Pero ¿qué ha girado? ¿Ha girado esto nada más? Esta parte, ¿no? Que no lo había visto en la palanca. Lo siento. Lo siento, lo siento por estar ciego. ¿Qué pasa si voy aquí de nuevo? Nada, me llevo al mismo sitio, ¿vale? Y aquí está la otra palanca para mover de nuevo esto. Hola, Larbi, ¿qué pasa? Muchas gracias por verme en silencio. Como la... Voy a decir una cosa muy fea. Voy a decir una cosa bastante fea. ¿Qué ha pasado? What the fuck? ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! Sí, es que me interesa irme a esta parte de aquí. Pero es que... O sea... Esta parte no me interesa. Lo que me interesa es ir hasta aquí arriba. Godalejo, muchísimas gracias por ese maravilloso hosteito. Muchísimas gracias. Vale, por aquí. Vale. Vale. A ver, ciquiño. No te líes. ¡Hostia! ¡Uf! Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me va a dejar esto. Es que voy a quedar en la palanca varias veces para que pudiera moverlo de tal manera que pueda yo... Vale, eso seguido. No se puede hacer nada. Esto fuera. ¡Ey! Me dio. Me engancho, me engancho aquí de nuevo. Me engancho para acá y ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. He visto una cosa aquí. ¡Hijo de puta! ¡Holi! ¡No, no, 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 no! ¡La he liado, la he liado, la he liado, la he liado, la he liado! Me estoy poniendo muy nervioso. ¡Cúrate, puto! Nada, 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 nada. Vale, 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 vale. ¡Pum! Sí, 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 sí. Literal, eh, literal. Menos mal que tengo la habilidad de curarme, Kitty, ¿no? ¡Ah, que me he puesto muy nervioso! Lo siento. Vale. Vale. ¡Ah, abre otra puerta! Bueno, las puertas, de verdad, ¿eh? ¡Ay! Vale, entonces, esta parte está hecha ya. No hay nada más por aquí, ¿verdad? Vale, no puedo tirar por aquí. Obviamente, por aquí abajo tampoco. Ahora tengo que volver. ¡Ah, wow, qué divertido! ¡Eh, che, 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 che! ¡Hala! ¡A recibir hostias! Perdón. ¡Yuhu! ¡Cómo me encanta sufrir! ¡Venga! ¡Venga, sufrir! ¡Venga, sufrir! ¿Te voy a ir a la izquierda? Sí, claro. Tengo que irme aquí, pero te voy a dar la vuelta, ¿no? ¡Ah, no! Tío, de verdad. Estoy gilipollado perdido. Estoy gilipollas. Ah, sí, claro. Vale, no, es que hay huecos, tío. Soy tonto, soy tonto, soy tonto. De verdad, soy tonto. Es que no me fijo en las cosas. Soy... Mongolo. Ya está. No hay que darle muchas vueltas. ¡Oh! Vale, esto es lo de las brújulas. Que soy mongolo. Y todos lo sabemos, soy mongolo. Vale, me estoy quedando sin energía. Eh... No, ¿qué he señalado? De nada, cisco. Qué grande eres. Mi brújula, ¿lo has encontrado? Te debo una, caminante. Toma, acepta esto. Deuda saldada. ¿Qué me das? ¡Ojo! Mineral Gorlek. Vale, tenemos que ir... Aquí arriba. ¿Cómo llegamos allí? Ah. Ah, sí. Ya sé cómo llegamos. Así. Debe que tranquilizar, compañero. Vale, tenemos esta puerta, pero quiero ver si puedo llegar hasta aquí. Vale, ahí arriba. Chungo tema. Vale. Entramos a la puerta. Ahí está Orfeng. Antaño, el manantial albergó una gran biblioteca a Ori. El conocimiento fluyó como el agua a través de sus muros. Ahora, gran parte de lo que fue se ha perdido. Y el agua está estancada. Como mi vida, que está estancada. Toemo, ¿ave? Como mi vida. A ver, Orfer, ¿qué te cuentas? Las leyendas eran ciertas, espíritu. La biblioteca del manantial. Mira todo este conocimiento. Pero hay algo más. Una presencia impura cerca. No la hueles. Parece venir flotando desde arriba. ¿Te importaría mirarlo mientras yo ojeo estos libros? Me gustaría perfeccionar alguna habilidad, compañero. Ya que estás aquí, ya que estás aquí, ¿por qué no? Vamos a ver. Podemos hacer este. Y, a ver. Ataca por ti. Lanza una estrella que vuelve hacia ti. Me mola. Lanza una paraza, lanza de luz. Y prende fuego a los enemigos cercanos. Uh, 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 uh. Este me encanta. Vale, estoy entre este. Estoy entre... No sé si estos tres. ¿Cuál de los tres? Me pillo. Me gusta este que prendan fuego los enemigos. Me considero un poco pirómano, la verdad. Y el centinela me mola. Pero, ¿cuánto daño hace? Eh, venga. Que prendan fuego. Oh. Cargar. Llamarada. Carga una llama para dañar y prender fuego a todos los enemigos a la vista. Pero he ido a hablar de un lugar con conocimiento antiguo, conocimiento espiritual. Dice que la entrada está prohibida a todos, excepto a los más observadores. Buena suerte. Ojo, nuevo rumor, eh. Sí, es que tengo que ir ahí. Es que tengo que ir. Tengo que ir. Usaba el pozo de espíritu teletransporte. Ah, vale. Ahora sí, de esta manera puedo teletransportarme rápido. Perfecto. Perfecto. Me recuerda al Genshin Impact. Ojo. Maravilloso. Me siento revitalizador. Vale, vamos a ir. A ver. Llego, no llego. Que ahí hay algo, tío. Que ahí arriba hay algo. ¿Cómo llego hasta ahí? Es que ya hay algo ahí, un salto doble, tío. No. Algo estoy haciendo mal. Como todo. Vale. Vale. Vamos, que llega, coño. A ver, dame un segundito que tengo que llegar ahí por cojones. No llego, no llego. Hay algo ahí que tengo que hacer, pero no sé qué es. Hay algo ahí, tío. Algo que me impide... No sé. Algo, algo, algo. Espera, 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 espera. Que me lo huelo, que ahí hay un miniboss. Que ahí hay un miniboss. No es que sea un miniboss. Es que es un boss. Vale. Izquierda o derecha. Yo voy a ir para la derecha. Vale, no puedo hacer nada a la derecha. Así que tengo que ir a la izquierda. Vamos, Ofer. Ayúdame un poco, hijo. O sea, ¿no me puedo enfrentar a él? Me moverme. OK. No. No. Sí, sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Recuerda que os flipáis, porque no sé lo que estoy haciendo. Literal, no sé qué estoy haciendo. ¡El agua! ¡El agua! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Deja las aguas fluir! ¡Mira! ¡Me cago en tu puta madre! Pero creo que ya he purificado... Al parecer creo que ya he purificado las aguas, cosa que es buena señal. Lo que pasa es que tendría que volver allí al molino, porque hay cosas que me he perdido. Obviamente. A lo largo como pato, literal, ¿eh? Literal. Pero no me haya que angustia. ¿Cómo he echado de menos esto de Ori, por Dios? Igual que en el primero. ¡Las aguas vuelven a fluir! ¡Rápidas y claras! ¡Impecables y radiantes! ¡Eres muy valiente! ¡Tan valiente! ¡Tan empapado! ¡Ja, ja, ja! Debo encontrarse a la Wollock. Es un día feliz para el pantano. ¡Uy! Ahora, vete para allá, ¿sabes? No estás duchalao. Antes de irme para allá, voy a recorrerme esta parte, porque hay cosas que me he dejado sí o sí. Mira, por ejemplo, esto de aquí me lo ha dejado. Mano, mano. El boquito de agua... Vale, si esto lo sé... En teoría, si ya el agua está purificada, esto tendría que hacer rápidamente. Vale, hace falta irse por aquí arriba también. Hay que hacer cosas aquí, ¿eh? Hay que hacer cosas aquí antes de irme. ¿Podré nadar? Sí. Puedo nadar. Hasta un límite. Obviamente. Eh, me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Gracias. Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Uf, casi, casi, casi. ¡Otro mineral! ¡Otro mineral palpapú! Vale, tenemos que intentar seguir hacia abajo, ¿eh? Venga. ¿No puedo atacar por abajo? Vale, puedo nadar un poquito más rápido. Si le doy a la A. Venga, a tu puta casa. Vale. Vale. Venga. Venga. vale, tenemos a alguien ahí que nos escupe, perfecto ¿me puedes escupir? no puedo hacer nada fuck vale, estoy seguro que me tienen que dar algún tipo de habilidad para el tema de nadar o sea, aquí tengo que hacer cosas, vale, ¿dónde está la fuente? por aquí la fuente aquí ahora sí me puedo teletransportar rápido, ¿eh? ya no necesito estar en la fuentecita para hacer un teletransporte, ¿eh? ¿eh? ¿ahora qué, eh? ¿ahora qué? la magia del teletransporte menos mal que me he pillado esa maldita habilidad vale, a ver compañero yo aquí tengo que hacer algo para subir ahí ¿el qué? ni puta idea pero algo tengo que hacer algo tengo que hacer ahí, tío porque no veo ningún sitio que tenga la opción pues si hago esto, malo si hago un salto desde aquí corto, malo también casi llego por dios me desespero es que tengo que tener cuidado a la hora de saltar sé que puedo llegar de alguna manera tengo que saber, pero ahora mismo no lo veo ahora sí ahora sí es que era cuidado con el pixelito que tiene para poder vale, entiendo que puedo salir y el agua está purificada, ¿no? si el agua está purificada eso quiere decir que puedo me cae un tu padre vale, no puedo hacer nada no puedo ni atacar en el agua así que me largo vale vale algo aquí se tiene que hacer vale aquí tampoco podré hacer nada porque no puedo hacer nada vale voy a salir por la puerta por aquí vale y tengo cosas aquí que tengo pendientes que es saber qué hay por aquel lado así lo vale vale, por aquí no puedo, vale y ahí confirmo que eso no es ningún punto de apoyo espera a ver que esta parte no la he visto mira, me voy cagando en tu puta madre me voy cagando en tu padre nada vale ahora me voy cagando en tu madre 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 vale, no hay nada por aquí vale, es que esto es importante averiguar ¿sabes? que no haya nada vale, pues entonces tendré que ir por aquí ¿y este pedestal? ¿qué es? una carrera tú estás loco, tú estás drogadicto pero así lo digo con todas las palabras drogadicto una carrera, tío estás borracho agarra su ha sostido un nuevo fragmento espiritual te agarras a enemigos ¿cómo? 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 a ver, es que lo de los imanes me interesa un montón que sepa trepar también interesa pero a las cortas la podemos quitar y me quedo con lo de los agarres es que molaría un huevo, tío ha agarrado a la gente ¿hay algo por ahí arriba? no, ¿verdad? dolor y sufrimiento, sí lo único que veo mapa vale, no hay nada por aquí vale lo voy a curar de nuevo bueno el tema del agarre meh, eh un poquito meh vale esto no es ninguna puerta ¿qué es esto? aquí está lo de la carrera es tan borrachoso me quedo con la mineral Gorlek ya, no no a ver, podemos intentarlo podemos intentarlo venga, ¿por qué no? venga ¿a dónde tenemos que ir? venga, venga ¿por qué no me voy a mi casa? venga ¿qué le pasa a este juego, tío? ¿de verdad pretenden que yo haga esto? impiable, eh a ver al menos están parados los los de estos me lleva mucha ventaja ya, eh me cago en tu puta madre llegaba, tío llegaba 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 se puede, se puede, se puede espera, espera me voy a poner en mejor posición como vivimos se puede, se puede, se puede se puede, se puede te voy a dejar a ti primero para yo poder observar lo que haces no, no, no ya he perdido ya he perdido, ya he perdido no, no, no que ya he perdido, que ya he perdido igual, que haga esto y esa mierda eh, que he perdido, que he perdido encima me atasco es que flipo, tío eh, da igual, da igual no llego, no llego a ver si llega venga, aquí quiero empezar nuevo no me mato ¿qué coño? venga venga última vez, ¿vale? venga 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 otra vez, otra vez me he caído de nuevo quiero intentarlo, quiero intentarlo o sea, es que sé que llego, sé que llego a la primera casi lo he podido hacer no, 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 no veis como se puede, si es posible el problema es que haya sido mongolo y no lo haya hecho bien ya está, no pasa nada vale, pues he hecho esto creo que por aquí no podía porque estaba un oso vale va vale vale mira eso que me llevo a ver compañero los Mokobi me dicen que has encontrado a Baur y su dominio no te preocupes por ese viejo oso aunque hayas renunciado a todo menos a sus sueños muchos aún esperamos tener días más brillantes y ahora que estás aquí, bueno, tal vez no tengamos que esperar mucho más a ver, tengo cosillas así que vamos a hacer esto ya te digo yo que esas plantas son con espinas vale venga quítame las espinas esas mira ya no hay más espinas estos claros mejoran cada día que no ahora mismo no quiero nada más lo que sí quiero es hablar con Orfen o Orfe o Ofer Ofer que siempre siempre me equivoco del nombre, tío ¿dónde está? perdón manantial nada más que tengo hecho o sea tengo 64 62 porque obviamente hay cosas que no puedo hacer 62% 64 53 0 obviamente esto me queda un montón me alegro de volver a verte y de una pieza y ambos hemos encontrado lo que estábamos buscando y nos encontramos nosotros no es fácil impresionar impresionarme pero reconozco que te he subestimado estoy a tu servicio siempre que surjan las necesidades ¿quieres precisar tus habilidades? por supuesto vale tembló de hecho que los ataques de caída con choque espiritual crea una onda expansiva a lo mejor esto, tío vamos con el centinela vale vale me habían quitado el tema de las espinas y no he ido por aquí abajo para nada me voy a ahogar para una tontería vale arena ¿y qué es esto? ¿quién hay aquí? ¡ojo! lo del mapa ¡hola! bienvenido a mi mil morada te he visto rondando por aquí debes ser un explorador resuelve que hay un sitio que explorar y eres el espíritu perfecto para hacerlo el bosque del silencio hay un mapa y yo mismo hay un mapa haría un mapa yo mismo pero eh ese tiempo no estaría de acuerdo conmigo ya sabes lluvia, ceniza la muerte esas cosas así que ve y me cuentas todos los detalles y los peligros ayúdame a completar este proyecto y te haré un buen descuento en cualquier mapa que necesites a ver revelar revelar célula de energía revelar célula de vida revelar fragmentos ahora mismo no quiero nada gracias vale rompiendo en su casa todo que gracia tío me ahogo 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 sí soy soy su normal el agua está limpia hay cuevas que explorar no puedo saltar saltar alto como tú pero soy muy entusiasta el entusiasmo hace que todo sea una aventura bueno compañero yo es que tampoco se salta muy alto algo algo hay que hacer ahí no sé el que pero sé que algo hay que hacer vale es que me vendía eso estaría eso está mejor tal vez será sea hora de retomar la pesca con la con toda esta agua limpia fluyendo por los claros porque crecerás este giro de los acontecimientos avisa de cuando averigües cómo arreglar el resto vale el difícil caminar por con ceniza por todas partes como en este ese bosque muerto al este para las sombras chirriante sobrevuela el pájaro listo se queda adentro esto no me dice nada en claro verdad vale pues entonces a ver tengo este de aquí tengo el oso que entiendo que hasta que no haga lo del oso no llego a este de aquí pero tendré que hablar con el con el sapo este no vale vamos a por el sapo con la rana o lo que sea eh tú quién eres tu ley he visto muchas cosas nuevas desde que huí de mi jardín congelado después de las tormentas pero un espíritu mi familia me contó historias que los tuyos una vez bajaron por estas tierras donde me llamaba me llaman forastero que conste que no me estoy quejando casi se me había olvidado la sensación de la tierra otra planta en la punta de mis dedos pero aún no lo siento como un hogar has encontrado semillas a diferencia de sus no me jodas que este hombre me va a repartir por todos lados semillitas de estas madre mía que grande al igual que el efecto de la luna sobre la marea estas curiosas plantas parecen sentir una estrella atracción ansia a ellas siempre teníamos un ramo de ellas en la mesa en nuestra pequeña cabaña el favorito de mi madre ahora tengo otra misión más yo esta gente no van de darme misiones ya está bien para pero mira al menos tengo ya como puedo hablar contigo compañero venga vamos a por el sapo que si no perdemos mucho mucho tiempo hola el párrafo de los niños y y Hola, el pájaro de unión me ha contado cómo ayudaste a muchos Moki y encontré muchos secretos. Tienes orejas caídas, pero se te da bien hacer amigos. Tienes orejas caídas. Tienes orejas caídas. Tienes orejas caídas. Tienes orejas caídas. Crean dolor Rezo porque encuentres a tu amiga Antes de que ella lo haga Con cuidado, eh O sea El búho, mi amigo búho Mi amiga búho en este caso ¿Qué se cuenta? No sé, llámame loco, pero... Qué pena que no puedo atacar, eh No puedo hacer nada bajo el agua Estoy como muy indefenso ¿Me muero? Vale, no hay más que investigar por esa parte Así que... Vámonos El molino ha despertado Las aguas fluyen cristalinas Molino ruidoso Agua apresurada Ahora podemos pescar Podemos nadar Pues enhorabuena, compañeros Yo os cuento Vale, esto será para poder subir, ¿no? Vale, no puedo hacer nada aquí Por ahora Me muero Me muero Vale, ¿qué tengo que hacer ahí exactamente? Vale, no puedo hacer nada aquí ¡Ostias! Cuidado Ori, en estos bosques no somos bienvenidos. Ahora le pertenecen a ella. Bueno, eso lo vamos viendo nosotros. Por cierto, tenemos aquí las habilidades nuevas. Ah, se queda ahí. Esta habilidad no me hace mucho tilín, eh. Vale. Vale, creo que me voy a quedar por ahora con la de curar, eh. Vale. 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 Y luego ahí se tiene que hacer, ¿eh? Vale. No me he dado cuenta. Vale, vale, vale. 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 Vale, pues ahora vamos a avanzar así de esta manera. El bosque está tranquilo. Todos cenizas y huesos. Vale. Hombre, da un poquito de mal rollo. ¡Oh! Ahí está mi amiga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabéis que soy subnormal que me he hecho aquí una manzanilla y no me lo he tomado en dos horas? ¿Qué mal rollo, no? Dime que puedo volar ahora. Puedo volar, ¿eh? Era hora de encontrar el camino a casa. Amigo perdido. Ya no estás tan perdida, compañera. ¿Dónde me ha apuntado esto? Ah, vale. Ah, vale. Vale, 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 vale. Usa B para que da ráfaga de vientos. Y hasta ahí, de acuerdo. Dale. Pero necesito... Me estoy perdiendo. Tengo que hacer algo más. Tengo que hacer algo más. Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ah, ¿quién eres? Aquí. Brillas con fuerza, espíritu. Perturbas el silencio. Locura. Ella escucha, ve. Y a ti, sí. Sí. Joder. Locura. Ella escucha, ve. Y a ti, sí. Se te ve fácilmente. Obedecemos al silencio. Los que no... Ah, nunca se van. Vale. Que me cuentas con eso, compañero. Que tengo que estar callado. Vale, hay una puerta. Y hay un fragmento de estos. Que no los he podido pillar. Por algo. Vale. Y sé... Y sé que por aquí puedo hacer algo. Pero... 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 Y sé que por aquí puedo hacer algo. 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 Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿De qué manera puedo yo llegar hasta allí? Es la pregunta que yo me hago Porque el doble salto Claro, es que tengo que hacerlo con el búho por cojones ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! Vale, hacia abajo no puedo hacer nada Tengo dos habilidades Tengo dos habilidades nada más, tío, y es una putada ¡Eh, eh, eh! Objetos perdidos ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! No A ver, mapa ¿Cómo logro Llegar aquí, tío? Es que tengo que llegar aquí de alguna manera ¿Te has perdido, espíritu? Los perdidos aquí rara vez se encuentran Bueno, caballero ¿Qué le digo? Es que quiero... ¡Eh! Tengo una idea Tengo una idea Ven, 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 ven Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ah, amigos, esta es la solución. Esta era la solución. Ahora sí. Hijo de... Tu, 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 tu. Hijo de tu, 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 tu. Me encanta volar, tío. Venga, vamos a hacerlo bien. Ahora sí. La ha perturbado. Ese lobo la ha perturbado. Ella protegía el silencio. Claro. Por favor, ¿eh? La cinti. Es que no quiero ir arriba. No quiero ir arriba. Ah, sí, sí. Puedo tirar para arriba. Puedo tirar para arriba. Vale, vale, vale. Hay un tope. Vale, vale, vale. Hay un tope, 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 tope. Venga. Venga, que tiene pinta de que me tienes que perseguir. Venga. Persígueme, persígueme, persígueme. Sigue por ahí. Vale. Vale. Y se mantuvo el silencio. ¡Hos... Yes! ¡Hos... ¡Hos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, si no hay silencio no se puede estar, ¿no? Eso no hay, colega. Bueno, ¿y hacia abajo? ¿Qué hay aquí abajo? ¡Ah, lo de antes! Vale, 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 vale. Esto es lo de antes. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Pues subamos hacia arriba. ¡Hagamos daño! Vale. Vale, y ahora aquí habrá que andar un poco. Vale. el camino a casa no estaba al alcance no me has podido escuchar lo siento pero no te estás equivocando el juego te obliga ya te obliga te obliga te obliga te está obligando te está obligando pero nada otra carrerita más a correr partida guardada esto es súper importante llevamos un 57% nada mal poco a poco se baja se pone triste el árbol escúchame que necesita el árbol para que se derribe tócate los cojones colega que gracia aquí no hay que hacer nada aquí sí y esto le doy porque me hace falta vida se viene se viene se viene se viene la pluma otra otra me separan de de mi amiga muy mal eh pero que haces que haces a ver yo estoy seguro que no la ha matado sino lo típico de me cargo el suelo te caes y esas cosas va a ser que no eh compañera compañero o lo que seas no puedo atacar no puedo hacer nada eh a mi lo único que puedo hacer es saltar y saltar doble salto y ya está no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas que al final la ha palmao no me jodas tío tío o no me jodas no me jodas no me jodas y ya está y ya está la ha palmao y ya está llorona en mí No, 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 no. D'alguna manera. D'alguna manera. Que ha podido, pero su luz es débil. Muchos sufren en estos tiempos oscuros, los que más, los más pequeños de nosotros. Al caer el sauce, la luz se quebró. Los espíritus perecieron y nuestra tierra sucumbió a la podredumbre. Los fragmentos de la luz se dispersaron, debilitados, apenas llegaban a centellas. Tal como están, su luz se desvanecerá para siempre, solo cuestión de tiempo. O sea, que tengo que restaurar el sauce este. Pero con la ayuda de los moquis he localizado los lugares donde cayeron. La memoria del bosque está encerrada en la escarcha del norte. Sus ojos perdidos en la oscuridad al sur. Su fuerza hundida en las aguas del oeste. Su corazón enterrado bajo las arenas movidizas del este. Y su voz, que viaja contigo, separados son débiles. Pero cuando se juntan... Pero si algo pudieras deshacer el daño causado es la voluntad de las centellas. No puedo conseguir, no puedo seguir ocultándome en mi hondonada. Yo también me uniré a la búsqueda. Adiós, pequeño. Los moquis y yo te ayudaremos donde podamos. Toma esto, Ori. Te ayudará al llegar lejos. Ah, me va a dejar planear ahora. Nos quedaremos y vigilaremos a tu amiga. Buah. Buah. Espera. Ah, puedo, puedo... Vale, vale, vale. Vale. Vale, esta parte lo hemos hecho ya, ¿no? Sí. Vale. No sé que esto sea una centella. O algo por el estilo. Buah, tío. Tenemos que ir hasta allí, tío. Tenemos que ir hasta el dominio de Baur. Garantial. Los estanques de la luna. Madre mía. Madre mía. Me parece, mis chicos, que lo vamos a ir dejando por aquí ya. Vale. Hemos avanzado un montón. Hemos hecho un montón de cosas. Dame un segundo que quiero comprobar una cosa. Lo mejor que estamos tristes porque Chirrido le hizo daño a la bubita. Estamos tristes porque Cuolo también se ha ido. No estamos tristes porque estés tratando de ayudar, pero estamos preocupados. Obvio. Vale. Pues, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a guardar partida. Me voy a ir aquí. Voy a guardar la partida. Y nada, ha sido bastante interesante, la verdad. Hemos recorrido. Hemos... Hemos... ¿Cómo decirlo? Hemos podido... Hemos podido... Purificar las aguas, que eso es lo importante. Y hemos conocido por fin a Chirrido. A nuestro enemigo. Y ahora porque nos toca a ayudar a restaurar el sauce. Y ayudar a que nuestra amiga Cu... Pues... Resucite. Así que nada más. Dicho esto, os voy dejando. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por hablarme. Muchas gracias por soportarme. Y por mi inutilidad. Así que nada más. Muchas gracias por verme. Y nos vemos mañana en otro directillo. Chao, chao.